Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos todos. El ruso minero, como sabemos, es uno de los más complejos y exigentes sectores del mercado. Más aún, conociendo los altos estándares que se tienen, y con toda la gana de seguir liderando el mercado de la perforación minera. Es por esto que resulta vital mostrar nuestro compromiso con la seguridad de nuestros trabajadores, quienes constituyen lo más preciado en nuestra organización. Cuando hablamos de mostrar nuestro compromiso con la seguridad de nuestros trabajadores, nos referimos a todas las iniciativas y el esfuerzo que desarrollamos para seguir optimizando y hacer más eficiente nuestro servicio. Dadas las características de nuestras actividades, como sabemos, el principal riesgo de accidentes está en las manos. Las manos son una de las partes más importantes de nuestro cuerpo. Y aquí por día, actuamos en casi todo el día a día. Por ejemplo, a la hora de escribir, a la hora de tomar de las manos el querido, a la hora de comunicarse, especialmente al trabajar. Prueba de ello es que en lo que va del año, en el 44% de los accidentes de trabajo que hemos tenido, han estado involucrados en las manos, lo que ha ocasionado consecuencias terribles para algunos de nuestros trabajadores. Sabemos que para continuar creciendo, debemos hacerlo combinando diversas estrategias que busquen el desarrollo de una cultura de seguridad. Una de estas estrategias es el desarrollo de campañas de seguridad y salud en el trabajo. Para ello, en esta oportunidad, tengo el agrado de presentar nuestra nueva campaña de cuidado de manos, denominada Yankinpo, la cual tiene como objetivo sensibilizar y generar una cultura preventiva de cuidado de manos en todos nuestros colaboradores, y hacer que todos le demos la importancia de cómo prevenir los accidentes de manos en los procesos de perforación minera. Desde ya, les agradezco a todos por participar activamente en las diversas actividades en todas las sedes donde se ejecuten estas campañas, fomentando realizar tareas seguras y, sobre todo, cuidando nuestras manos. Gracias.